El 222, hola, soy Favita Y, aquí estamos en un nuevo video Contra los bloqueadores Que tapan todo el vaso Una fila de amarillos, ¿sí? Vaya, como son los amarillos que están Entre la cuarta y tercer fila Ya está, no hay limite de tiempo No vamos a morir siendo atrasados Bueno, tal vez en la friendzone Gooby, el rey de los duendes, terminó en la friendzone De la reina del Nilo Nos dijo, nada más juego 30 niveles Me topo con Gooby y adiós A ver cómo se la sacó el rey a ese Gooby Y yo, pues me he hecho mis ensaladas Y prácticamente El nivel ya está pasado Después de ser friendzone Por la reina del Nilo Con el nivel Luz 22 Espero que les haya gustado el video Que les haya sido de actividad Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!